No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ver los siguientes vídeos. ¿Cuál es el plan? O no tienen secretaría de planificación o no hay personal que planifique. Hasta ahora no se ha presentado un plan. No podemos lanzarnos pues sin plan compañeros. En esta sala ahorita, yo sé que los funcionarios públicos deben ser más de la mitad y cada uno tiene su tarjeta y se va a cuarentena feliz de la vida hasta un mes porque tiene su tarjeta. Pero los sectores sociales en este instante no tienen ni pasar para volver a su casa. Ahorita compañeros, estos funcionarios públicos están ganando plata. Ahorita, en este instante están ganando plata. No sé, 20 mil, 15 mil, no sé cuántos son estos sueldos. Pero en este instante nosotros estamos perdiendo. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque queremos que entiendan, señores, que no es posible hacer parches. Los doctores aquí del sector salud imploran y nosotros también imploramos. Un plan queremos. Para eso son autoridades. Para eso se han nominado. ¿Quién va a traer oxígeno? ¿Quién va a traer oxígeno? Los sectores sociales, las OTPs, es la autoridad. Ahora, si vamos a cuarentena, señores, compañeros, estamos perdiendo. Vamos a la cuarentena, señores. Pero todos se descuenta el sueldo del alcalde, se descuenta el sueldo del gobernador, se descuenta el sueldo de los policías militares, todos los funcionarios públicos para comprar oxígeno. Porque la población entera está dándose sueldo por el bien común y nos encerramos todos. No como el año pasado, cuarentena dígida. Los primeros que han salido con permisos, las empresas, los empresarios. ¿Qué tiene que ver pues Coca-Cola? Es imprescindible. Con permiso espacial. Y nosotros, los productores, en ollas comunes. Eso queremos, compañeros. No somos enemigos de la salud. Gracias a los doctores, a los compañeros que trabajan, están pidiendo, implorando. Y ustedes están yendo a lo más fácil, al más humilde. No, compañeros. ¿Cómo quieren que se los pida? De rodillas. Lo voy a hacer de rodillas. Lo voy a hacer, señor gobernador. Por favor, les pido un plan. Un plan para irnos a la cuarentena dígida. No les pedimos, no somos enemigos de la salud, de la sociedad. Pero les pedimos programar y nos vamos a la cuarentena dígida, compañeros.